Con la participación de áreas diversas de la Municipalidad Provincial de Chincha, así como autoridades de la localidad, ese fin de semana se realizó un operativo inopinado donde se intervinieron establecimientos de rubro de hotelería, bares y discotecas, a fin de realizar la supervisión del ingreso de menores a estos locales, como la revisión de las licencias de funcionamiento y condiciones de seguridad que deben tener de manera responsable. ¡Bien, cajito! Sí, en verdad, el jefe de Seguridad Ciudadana, Coronel Fernando del Boino, y la plataforma de Seguridad Ciudadana, lo conforma el presidente, el señor alcalde de la provincia de Chincha, nos han convocado a este gran operativo que hemos tenido el día viernes en la noche, hemos salido todas las autoridades, el Ministerio Público, Defensa Civil, Jefatura de Rentas de la Municipalidad para ver la cuestión de licencias, y su Prefectura, Policía Nacional, Serenajo, todos nos hemos constituido en un solo puño al salir a ver, a hacer operativos en estas discotecas, bares y hoteles que albergan muchas veces a personas de mal vivir, a niñas de menores de edad, y hemos ido también a verificar que cuenten con las licencias de funcionamiento respectivo y la seguridad del caso, que tengan sus extintores, que tengan las zonas señaladas seguras por un presunto terremoto que vaya a haber, y este operativo ha terminado, en verdad, para mí, como primera autoridad, ha sido un éxito, porque hemos concientizado, aparte de eso, a los empresarios, para que tengan todas las documentaciones en orden, y todas las zonas seguras de evacuación, y sus extintores en regla. ¿Cuáles son, digamos, las deficiencias más recurrentes que ustedes han hallado en los locales? Bueno, en muchos de ellos hemos visto que su licencia falta que la autolicen, y en otros casos, en otros lugares, como en los hoteles y en algunos bares, hemos visto que los extintores ya han caducado, y que tienen que tener más número de extintores, o sea, para cierto metraje de discoteca se necesita un cierto número de extintores, los cuales no contaban ellos solamente con uno, y vuelvo a repetir, tienen que tener los extintores adecuados, y la cantidad de extintores también, se le ha dejado ya rentas y defensa civil, le han dejado un documento para que se apersonen, para que puedan darle mayor visibilidad o viabilidad para qué es lo que ellos tienen que comprar.